que hacen partiditos el día de hoy estamos en my summer car un nuevo título que voy a traer acá al canal lo quería traer desde hace rato pero bueno x el juego se basa de este carro que toca irlo construyendo y hacer un rally creo pero pues acá como pueden ver ya tengo una partida creada pero voy a crear una nueva pongámosle y otra vez se me olvidó pongámosle Antonio de antonio delgado 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 antonio listo antonio delgado la perma es no y acá no colocar más listo empecemos la partida me da igual me estoy quedando sordo me estoy quedando sordo en el año 95 un año 95 muy bien estoy revisando si estoy grabando porque esto es no grabo y si estoy grabando en el marco deseas seguir va a ser como toma de contacto me va bien casco que es uno ok ok y ya 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 tengo algo más y acá está el maravilloso coche está un poquito de destrozado para que pereza un poquitico destrozada muy bien muy bien los pájaros ok que acá ok que nos ponemos de una vez con el carro o qué no hay nada que tenemos una ducha y una sauna muy bien cervezas y acá nada baño y acá la habitación como de los padres listo pues yo creo que si ya empecemos a armar el coche y dios me voy a guiar por lo que sí creo que esto va acá esto es lo único que es que esto va en el motor a lo que es lo único que es lo que es lo que es una de las herramientas a esto ok hay muy bien listo colocamos esto por acá creo que si se me caen las pierdo Para no ver No ve Ah mira acá hay un tornillo Ay que yo como se que tornillo es Ah que no dice Muy bien Me dice que Que ya ves pero no me dice Que tornillo es Ahora si Muy bien y que Acá Si acá trae uno Listo Otro tornillo más Palas de acá Y acá me imagino que tendrá lo mismo Si exacto Listo a tornillo Listo y por acá más de lo mismo A ver Listos Que procede ahora Creo que suban las llantas Adelante izquierda Adelante izquierda o sea acá Se supone Ah no Right left Ah no es acá atrás A B A I Muy bien Muy bien No es que pereza esto O sea como que no le va a parecer Que tornillo es Y yo como se que 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 No Según eso Esto es un tornillo Según yo eso es un tornillo Pero no se Que les suena este carro Ah mire este si es Este si es Vamos Y acá tendrá otro No es cierto No pero me aparece Para quitarlo Así tiene otro Si ven ya me querían engañar A mi Que soy un mecánico Super pro Me imagino que los mecánicos Se deben estar riendo Si hay algún mecánico Viendo esto Se debe estar riendo Pero pues Soy nuevo en esta En esto De la mecánica A B Ah bueno Se guardan las llaves Muy bien Ahí colocamos esto Y acá colocamos esto Y que 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 proceden Los frenos Se supone Son estos no Yo A ver con un clic derecho Se tiran cosas Excelente Exacto Siguen los frenos Ahí Ahí Listo Me parece muy bien Que ya lleguemos Al menos armados Los frenos En que en 5 minutos De video Ay 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 Colócale este A ver A ver A ver Antes que nada Voy a sacar la miniatura Acá con el Coche Brum Brum Ya Por si acaso Dos A ver Que sigue Que sigue Que sigue Me imagino que esto Front left Ok Acá no Left No Esto es derecha De ese error Va acá Ay Que acá los tornillos Tampoco son los mismos Me ven Si me ha entrado Es que No estoy acostumbrado A estos controles Yo creo que nadie A ver No Tampoco Este No Tampoco Esta La siguiente Para que le suena Este carro Doscientos Y los estoy mareando Yo también me estoy quedando Medio mareado Pero Yo que culpa es el DPI Que le tengo al mouse Que se pueda mover bien Que era esto Cierto Si era esto Ay Ay Listo Que procede Creo que Estas son las suspensiones Front left Acá Esto Taka Taka Tuku Tiri 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 A ver Si esto Tiene que ir así Se supone A ver Se supone Front right Por eso Esto es front right A ver Segundo Eso tiene que ir En ese hueco Pero No 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 Encaja Esto es front Si Esto es front right Right O Todavía no toca Muy bien Eso Creo que Esto va atrás A ver Coloca Pero Este carro Que así Esto va acá Tras Ay No 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 Eso Y Estaba por acá Ya ahorita Aprieto Los tornillos Si es que Esto es un poquito Raro Es que me deja Ah No Me va a dejar el carro que le suena muy bien tenemos sed y todo eso que se me olvidó comentarles para porque no deja por qué por acá apareció y dios y ahora las herramientas si es que me deja cogerlas debe ser como un número para hacer como un número reflejé en el segundo creo que va a ir no es del 2 y si es del 2 los que sean mecánicos si saben algo díganme porque yo no sé ya tengo algo de saber pero porque ya alguna vez vi esto pero pues no es que haya sido el que tutorial después eso y a ver hay más tornillos sueltan puede ser re grande el tornillo no sé sé pero que le suena este carro a ver en un corte y no eso no es esto tampoco es es hay este si era todos esos cables todos esos cables ahí listo listo a ver cuánto le damos de videos va a hacerlo de 15 minutos el primer video a ver que les parece no sé que si es que es este este es que la dirección voy a ir por acá agachate ah no si iba acá algo que me encantaría es que fuera del mismo tornillo pero no no es del mismo tornillo porque le cuesta le cuesta este carro da un poquito de asco para que pero bueno un poquito de asco ah no 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 hay este tampoco es no esto tiene que ser como este ah si era este opa y no estoy viendo ningún tutorial para armar el motor si lo veré porque pues es necesario me hago más por acá rápido bueno rápido esas herramientas son un asco hay que ir a ay dios ay dios pero y si lo colocó ahí apriétalo bien yo creo que ya quedaron bien apretados yo sigo pensando es como colocó esto a ver si yo lo colocó así nada esto le tiene que faltar algo que no sé qué es lo esto de pronto ah ah literalmente sigo dándole al punto ah no 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 tiene cara de ser de acá mmm no sé no sé esto creo que es de atrás tú 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 esto se va por acá 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 es que está un poquito feo esto para trabajar no sé si esto tiene que ir acá o será del otro lado es que si me diera alguna señal de vida de que si es ahí o no es ahí pero no ni eso ay no pana pero a ver yo sé que se pueden estar mariendo un poquito yo también pero yo también pero ajá no es mi culpa que es esto esto que es la columna de dirección yo creo que esto va acá exacto y va ahí hay ahí hay ahí si esto trae tornillos serán así serán estos no son estos serán estos no son estos serán estos tampoco son estos adiós esto si era yo creo que se los debe llegar un tornillo no o sea ustedes dirán pero sabes bastante del juego y eso no tanto acá me salió algo para atornillar el que no sé pero me salió algo para atornillar mire 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 no hay ah no ah no sé que procede que es esto front right de derecha ya acá tiene que ir se supone ah no y si colocó los frenos de planta front right a ver lo que es a esto si me deja y esto me imagino que es para la izquierda esto si me dejaba que es lo que tienen a buscar las cosas como son los frenos los frenos del asco y se desmonta todo será que lo va a atornillar la cierta debe tocar atornillar lo que pasa es que no los tornillos donde están las herramientas muy bien muy bien esto trae la torne esto es un tornillo no muy bien muy bien ah no esto tampoco este creo que el que seguía tampoco este tampoco este este panar pero no me da así es este muy bien esto apretado apretado 1 y 2 ah para no me dejan ahí está los frenos los frenos los frenos yo si decía porque no me deja colocarlos y esto si traerá tornillos o no puso el tornillo que trae vamos a traer el otro freno de una vez ok ahí listo y ahora probar otra vez está el tornillo re grande si ven lo que yo les dije un tornillo gigantesco listo y ahora apretamos el otro listo listo la suspensión si ahora sí ahora sí que está quedando su vea y coloque esto listo ah dije que iba a ser de 15 minutos pero es que ya no sé cuánto llevaré y quiero dejar montada al menos la suspensión dije que iba a ser una toma de contacto pero pues ya nos pusimos de cabeza con la mecánica del carro esto por acá y arriba traerá tornillos ah entonces si trae tornillos trae tres tornillos ah no esto no es no nos vamos a ir a apretar eh la otra llanta vamos apriétala 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 cuantos tornillos trae esto ah que trae cuatro trae cuatro muy bien vamos buena forma de averiguarlo menos mal que no tiene ruedas para no estamparme ah no si los apreté los cuatro no sé por qué tenían la cabeza que no los había apretado a ver vamos a coger esto y lo vamos a poner ahí listo es digo que no puede ser tan grande o tal vez más pequeña ah literalmente esto es lo que caiga ahí ay 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 listo vamos vamos ahí ahí apriétalo bien que no queremos quedarnos sin suspensión vamos y algo que quiero comprobar es saber qué pasa con los resortes porque es que acá al frente no pueden ir o tal vez sean red no pero es que esto estaba con la suspensión debe ser por algo a ver no sé no sé no sé pues no sé de ir acá me imagino yo o acá en este web no es que esto tiene que ir acá ah la dicha de la dirección van a no 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 entro ah y esto a ver pin tom tom esto literalmente toca ir ensayando ah y me dejó ahora para encontrar el hay otra vez vuelve y juega con los tornillos me imagino que ha sido peor de ser oh le pegué al perro no es literal es un dicho ok no animalistas no se pongan a pelear y listo let's go se movió y si ahora si dejará de colocar esto ahhh pues no no deja muy bien colocar esto ahhh no sé por qué voy a probar a soltar a ver porque es que eso tiene cara de ir ahí ahhh 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 mire ahora si deja ahora si deja bueno ya aprieto esto y me voy bueno el carro se está moviendo solo ahhh quieto ahhh coge esto me imagino que atrás era lo mismo pero ya los los resoltes leguetonelo mmm los resoltes los montare después ahhh ahhh a ver hola ehhh ahhh 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 que fastidio que fastidio Larry ahí listo aprovechamos y nos vamos pero bueno gente espero que les haya gustado que les haya parecido divertido el primer video vamos a cerrar esto que esta haciendo muy bulla que les haya parecido divertido el video les haya gustado y pues nos veremos en la próxima no sé con qué título con nada sé con qué pero bueno acaso espero que les guste y bueno nos veremos en la próxima un saludo a todos y bye bye suscríbanse de like y todo ya lo saben bye bye